¿Qué es el tiempo ordinario? Estamos ya en el tiempo ordinario. Ordinario no significa lo común, lo que es muy popular, lo que no tiene valor. Ordinario en el orden. Y precisamente en el orden ya hemos pasado Adviento, Navidad, Epifanía y entramos a estos domingos y estos días que nos van ordenando el camino del Señor. Del Evangelio de San Marcos, capítulo primero, de los versos 40 a 45. En aquel tiempo se le acerca un leproso y le suplica de rodillas a Jesús. Si quieres, puedes limpiarme. Él extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. E inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Enseguida lo despidió y le ordenó enérgicamente, Mira, no digas nada a nadie, sino ve tú mismo. Preséntate ante el sacerdote y ofrece por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Pero en cuanto salió, este hombre comenzó a proclamar todas las cosas y a divulgar el hecho, de tal manera que Jesús ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que permanecía en los lugares despoblados, y sin embargo acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, quiero que tengamos en cuenta dos cosas de este Evangelio. La primera es lo que dice Jesús, quiero, queda limpio. El Señor siempre quiere nuestro bien. El Señor quiere que estemos limpios. Quiero, queda limpio. Por eso es tan sabio acudir al Señor cuando siento la lepra del pecado. Y el Señor nos coloca la confesión, la reconciliación, para que vayamos y Él nos pueda decir, Quiero, es mi deseo, queda limpio. Y en efecto sintamos un corazón limpiado y hecho transparente por el Señor. Y lo segundo que es bueno tener en cuenta es cómo este hombre se da a divulgar por todas partes la bondad de Jesús. Qué bueno que nosotros también supiéramos hablar de Jesús, supiéramos divulgar su palabra, su amor y su gracia. Enseñanzas, luces para nuestra vida, que el Señor te bendiga y te guarde en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.